¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Gracias! 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 ¡No haganüros! ¡Ya son iguales! ¡¡¡Ya son igual! Ángel, dejamos lo mismo, güey. Ángel, dejamos lo mismo. 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 ¡Gracias! 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 ¿Tú Lösung? 1… ¡Mamá más, ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias detrás! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí me a hacer nada! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Already? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.